Lo fundamental es que fue con esfuerzo propio, no tuvimos financiamiento del gobierno nacional como siempre, así que fue un esfuerzo propio de la universidad que logramos hacer la biblioteca. Esta biblioteca tiene 200 metros cuadrados, una vista impresionante, va a tener la sala de lectura, en la parte inferior tenemos dos aulas laboratorios bastante grandes y otra aulita chica. ¿Esto qué nos va a permitir? Ampliar la cantidad de aulas que tenemos acá en la sede de Yrigoyen, para marzo estamos ya llamando una licitación en febrero de cuatro módulos más de aulas, ¿y qué nos va a permitir? Contar en marzo con 10 aulas nuevas, que nos va a permitir ampliar la residencia, hacer el comedor, hacer la sala multijuego, que es la sala donde dos maestras jardineras van a cuidar a sus chicos, es decir, siempre incluyendo cada vez más a los estudiantes, dándole esa igualdad de posibilidades para que el que no tiene su necesidad básica satisfecha, poder acompañarlos en todo el tema económico, digamos. ¿Y qué tiempo estiman de finalización de todos estos trabajos? Estos trabajos ya terminan en febrero, hacemos el traslado de la biblioteca, así que nos va a quedar un aula ahí, ya tenemos los bancos para empezar como aula, las dos aulas laboratorios de abajo y el otro aula tres, así que para marzo ya estos cuatro lugares van a estar terminados, de muy poquito lo que falta están poniendo el mobiliario, y ya para los primeros días de marzo creemos que vamos a tener los cuatro módulos, cuatro aulas más de 30 metros cuadrados cada una. Después tenemos otros proyectos ahí que están colaterales con esto, cerrar adelante, montar otros contenedores para hacer el bar, algunas o cuantas cosas más, pero eso va a ser en marzo.